Inglés Me da pena porque después todo el salón nos va a ver Hablas tú también Hablas tú también en inglés No, yo te tradujo Vamos a hablar algo del cambio climático Ahí está, vamos a hablar algo climático Vamos a hablar del El convenio marco sobre el cambio climático El CMSC Fue firmado en Nueva York La fecha no se lo voy a decir porque no se lo van a aprender igual Así que es irrelevante mencionar ese dato Yo sí me la sé, que conste Se ratificó Tres años más tarde en la ciudad de Beijing Aunque fue una limpiada hace cuatro años No sé qué hablar No sé qué hablar Pero en inglés, quiero inglés Mi amigo es muy especial Y donde voy voy es mi amigo ¿Cómo se dice? Es muy especial Para mi vida Cuando tu sueces es para ti Y me olvidas para mí Ajá Ya no sé qué hablar más inglés Dime Yo me tiro de aquí No, mira aquí Vamos a subir un video a tu Instagram Yo siempre repito Yo siempre repito la misma palabra En Instagram Yo siempre repito No dijiste que No sé qué hablar No sé qué hablar No sé qué hablar Yo no voy a ir para mí No sé qué hablar Por eso no me hace la segunda voz. ¿Este está sexy? ¿Este es sexy o guiado? ¿Sexy o guiado? Sexy, ese es sexy, no guiado. ¿Pero no es sexy nunca? ¿Estás fuera de él? ¡Ey, te es sexy! ¡Esperate, loco! ¡Es sexy de la mala! ¡Es sexy de la mala! Espérate, espérate, espérate. ¡Este es sexy! ¡Este es sexy! Veamos que le da pleno. ¡Ay, qué bueno! ¿Esta cosa? Espérate, amigo, espérate, espérate, espérate. ¡Ya, es relajo! ¡Vamos a fina!